Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Rojas Arlat Producciones, les da la más cordial bienvenida a su amigo y servidor Rodrigo Us. Reflejo Negocios es una producción enfocada para usted, que gusta del fascinante mundo de las finanzas, administración y negocios. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Jorge Marcos León Dorantes, él es director general de la firma JL Construcciones y le damos la bienvenida. Buenas noches Jorge. Hola, muchas buenas noches Rodrigo, ¿cómo estás? Pues Jorge nos viene a platicar acerca del impacto y el papel fundamental del sector construcción en la economía de nuestro estado. Sin duda, ya no hablemos de un estado en sí, hablemos del país y el papel de la construcción, del sector construcción. Sin duda es uno de los pulmones de nuestra economía, el hecho de que existan obras, que se haga construcción. Entonces, el país depende mucho de eso. ¿Por qué? Porque ahorita nos va a platicar Jorge. Jorge, ¿cuál es el rol o el papel del sector construcción en la economía de un país o del estado para empezar? Sí, mira, el sector construcción, digamos que es un motor el que mueve bastante la economía del país. La construcción mueve en sí alrededor de 66 empresas. Me refiero a empresas como acero, aluminio, cemento, materiales de construcción. O sea, estamos hablando de 66 que dependen directamente de él. ¿Qué más? El sector construcción aporta aproximadamente un 8% del PIB, del, ¿cómo se llama? Del 20 de Arno Bruto. Exactamente, ¿no? Entonces es un… Catalizador para la economía. Exactamente, ¿no? También la construcción es también un, ¿cómo te puedo decir? Es decir, te va diciendo cómo va la economía del país, ¿no? O sea, si está, si hay depresión o el país está en bonanza, ¿no? La construcción es un marcador de ello. Ok, sin duda es muy importante lo que mencionas. De hecho, estamos hablando de materias primas, de creación de empresas al momento de donde adquiere insumos. Y generación de empleos. Generación de empleos. Yo creo que también especialización de algunos sectores, ¿no? O sea, tú puedes entrar a construir algo y te puedes especializar ahí mismo en algún oficio, en algún sector. Pero también… y no vemos… y hablamos de eso, pero también podemos hablar de lo que está en su entorno. Pues vendedoras de empanadas, vendedoras de comida, gente que tiene su lonchería, las tienditas de la esquina que se surten de los empleados. Pero generalmente este tipo de negocios aparecen alrededor de alguna construcción grande, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos el hospital que se está construyendo nuevo, el Materno Infantil. Está… bueno, está en la parte sur del estado, de la ciudad. Pero alrededor empiezan a surgir tienditas, gente que tiene que darle comida a la gente que trabaja para allá. Ah, es economía también. Exactamente, al fin y al cabo es economía. Claro. Oye, Jorge, ¿y cuál es tu experiencia o tu perspectiva en cuanto al papel del gobierno, en cuanto a la construcción de este estado? Bueno, yo puedo decir que… bueno, es muy importante, ¿no? Generalmente está lo que es la obra pública, ¿no? Ajá. Si no hay obra pública, significa que el país o el estado está detenido, ¿no? O sea, no se están generando empleos. Al haber obra pública, todo se mueve, ¿no? He tenido chances de participar tanto en una obra pública y mi rama más es obra privada, ¿no? Perfecto. Jorge, ¿y cuánto tiempo de experiencia tienes en el sector? 15 años. 15 años, ok. ¿Y qué has percibido en cuanto a la actitud del profesionista, el arquitecto que sale al mercado? O sea, ¿el arquitecto viene con una preparación sólida? ¿Sientes que le falta más trabajo de campo? ¿Qué has percibido? Sí, le falta bastante. Nosotros, bueno, en la empresa hemos procurado tratar de contratar gente que está estudiando, y de esa manera aportar un poquito de nuestros granitos de arena a la sociedad, tratando de capacitarlos. Y sí hemos notado que conforme han estado saliendo, el nivel ha estado disminuyendo. O sea, hemos batallado por tratar de que ellos estén agarrando un mejor nivel de estudios y de preparación. Ok. ¿Y tú consideras que debe de haber una perspectiva de tecnología en esto de la construcción? Sí, la tecnología ayuda bastante, pero, ¿cómo te puedo explicar? Ajá, te escucho. Ajá. Este, digamos, los celulares. Claro. O sea, en algunos momentos sí te puede ayudar, pero se pierde la gente en ese tipo de tecnología, ¿no? Las redes sociales, es cierto, te mantienen en contacto, pero bajan la productividad, ¿no? Ok. Hay mucha baja productividad. ¿Y qué es, en qué nuevas tendencias consideras tú? Tú que eres arquitecto y que, pues, como tú dices, tu empresa tiene 15 años, ¿no? Sí. Aproximadamente en el mercado. ¿Y qué tendencias consideras tú que se están siguiendo ahorita en cuanto a diseños o en cuanto a estilos? Ok. En cuanto a estilos he estado variando, me acuerdo, bueno, ahorita lo que está de moda es lo que podemos llamar el minimalismo, pero ya no el minimalismo extremo, ¿no? Que parecen cajas blancas con ventanas, ¿no? Claro. Entonces, es un minimalismo un poquito más, menos extremo, por decirlo, ¿no? Un poquito más humano. Y hemos pasado, no sé si te acuerdas que hace unos años la gente quería sus casitas con teja, ¿no? Y luego con sus molduritas y sus tarrajas. Y ahorita todo son líneas lisas, alguna curva por allá. Ya se utiliza que el material esté expuesto. Ya puedes ver casas con cemento pulido aparente, ¿no? Que se vea la piedra. En algunos casos, como por ejemplo el tabique, que se muestre el tabique, ¿no? Que sea un poquito más, le puedo decir, un poquito más sincera la construcción. Ah, qué importante lo que nos mencionas, Jorge. Y fíjate que hay uno de los, he escuchado, ¿no? De algunas personas tan dedicadas como tú a ese sector, que es a veces un poquito complicado lidiar o trabajar con nuestros amigos, los albaniles, ¿no? Como que es complicado. ¿Tú te lo recomiendas a alguien que quiera emprender un negocio de construcción en cuanto a ese tema? ¿Qué tip le puedes dar? ¿Cómo lo puedes...? Sí, mira, yo creo que hay que tener un poquito de tolerancia, ¿no? Aquí tenemos la cultura laboral aquí en el estado. El estado es muy distinto a la del resto del país. Tenemos el San Lunes, ¿no? O sea, o si no faltan, te llegan tarde, ¿no? Pero ya es la cultura que hay acá, ¿no? Y déjame decirte que cuando hay la fiesta del pueblo, desaparece la gente, ¿no? Entonces no llegan tampoco el lunes porque, pues, tuvieron fiesta el domingo, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que es más una labor conciliatoria, ¿no? Con el albañil tratar de hacerle entender que no lo estás tratando de negrear, sino pues generalmente en todo el país así es, ¿no? No, y eso redunda sin duda en atrasos de obra, en el prestigio inclusive de la firma, ¿no? Exacto. De no entregar las cosas a tiempo. O imagínate que llegue el dueño un martes o un lunes y no haya empleados, va a decir, bueno, ¿y mi arquitecto dónde está? Sí, sí sucede, ¿no? Inclusive de una a dos no puedes hacer que se muevan, o sea, de una a dos los albañiles están, los puedes ver acostados en el piso tomando la siesta. Claro, claro, sí, un merecido descanso, ¿no? Claro. Sí, es importante eso que comentamos porque nuestros albañiles son muy importantes para la economía de los pueblos porque ellos llevan dinero muchas veces, lo que ganan acá es su rol de ellos, es totalmente importante. Pero sí hay que, como tú dices, hay que tener un poquito de tacto para poder tratarlos, para lograr su permanencia, inclusive hasta para sus mismos cuidados, ¿verdad? Y muchas veces tienen la cultura ellos de la no protección. O sea, tú les proporcionas el insumo de protección, pero no lo usan. A ver, coméntanos. Sí, yo me acuerdo que cuando salí de la carrera dije, no, pues yo creo que mi empresa sea así, como que cascos, botas, o sea, que tengan todo el equipo de protección, ¿no? Entonces empecé con los cascos. Entonces, tristemente me di cuenta que los cascos los usaban para preparar su pozole. Entonces dije, bueno, o sea, creo que jamás vamos a los cascos, ¿no? Claro, claro. Y lo mismo con las botas, o sea, les compras botas y, bueno, por el calor que existe acá no son cómodas, ¿no? Entonces, tendría, no los puedes quitar a sus chancletas, o sea, están cómodos trabajando. Sin contar los charritos. Sí, sí, eso a las 11 de la mañana es el refresco y los charritos con queso de isi y chile jadapeño. Claro. Fíjate que es importante lo que mencionas porque cuando, o sea, hablando de un tema ya más de empresa, tú como empresario, pues, emprendes y gases un gasto en cuanto a equipo y de protección, pero también tú estás cuidando por la seguridad de ellos y por el beneficio de la obra, obviamente. Exacto. Entonces resulta, ves, un poquito, pues, como tú dices, decepcionante el hecho de que, pues, la inversión no sea apropiada o no sea usada para lo que realmente es. Pues, qué interesante charla, Jorge. Vamos a irnos a una pausa y retornamos. Gracias. 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 Jorge. Jorge, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál consideras tú que debe ser el perfil y creamos un escenario? ¿No? Vamos a pensar que nuestros amigos van a contratar algún arquitecto. ¿Cuál crees que, cuál es el perfil o cuáles son las características principales que el arquitecto tiene que tener para realmente sumar a la empresa? Ok. Bueno, yo me acuerdo que cuando entramos en la carrera, el maestro nos dijo que el arquitecto debe tener un ojo de ese tamaño, ¿no? Que sea posible o que tenga la posibilidad de ver un poquito más allá, que sea previsor. Y creo que es lo que al final también se requiere, ¿no? ¿Qué requiere un arquitecto? O en caso yo de que vaya a contratar a una persona, ¿no? Olvídate tú de que a lo mejor sepa manejar a lo mejor programas como el AutoCAD o como el CoreDRAW o los que te sirven para hacer perspectivas, ¿no? El arquitecto no es solamente aquel que diseña, también el arquitecto es aquel que construye, aquel que te puede administrar, ¿no? Hay también el que te puede tramitar. Entonces, hay diferentes vertientes. Entonces, yo creo que tienes que tener capacidad de mediar, ¿no? Porque tienes que trabajar por una parte con los albañiles, ¿no? Y por otra parte con el cliente, ¿no? Tienes que saber ver o leer entre líneas porque cuando haces la entrevista con el cliente, el cliente te va a dar su lista de necesidades. Fíjate que yo quiero esta piscina y mi casa que sea así, ta, ta, ta. Él te va a dar su lista de necesidades y tú tienes que ver de qué manera traducir qué es lo que quiere en un costo, ¿no? Porque generalmente te piden, este, sabes que yo quiero una recámara que tenga jacuzzi, que tenga balcón, ta, 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 pero solo tengo 50 mil pesos, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad de decir a tu cliente, ¿sabes qué? Pues no te alcanza con eso, ¿sí? Y yo te puedo sugerir esto, ¿no? Entonces, ta, ta, ta. Entonces, creo que por allá va. Ok, yo creo que inclusive una característica, una cualidad del arquitecto, del buen arquitecto, es tener conocimientos inclusive contables, ¿verdad? ¿A qué me refiero, no? A hacer presupuestos, hacer proyecciones, medir márgenes de utilidad, medir posibles, hacer escenarios, ¿verdad? Porque ese es un escenario, puede haber uno pesimista, uno optimista, o sea, yo creo que todo eso es importante. Sí. Y va, este, en beneficio de, de, pues, de la obra, a final de cuentas. Y Jorge, también tengo una duda, ¿qué, este, qué sugieres o cómo tú has percibido el entorno del yucateco? O sea, ¿sí ocupa al arquitecto? ¿No ocupa al arquitecto? ¿Llama a su maestro de albanil? ¿O cómo? Mira, hay de todo, ¿no? Y yo creo que cuando salí de la carrera, fue un poquito difícil porque la gente está acostumbrada a trabajar con su contratista, ¿no? Pero han empezado a cambiar las cosas bastante. Entonces, la gente ya busca un poquito más que su casa se vea diferente a la del vecino. Sí, por ejemplo, si estás en un fraccionamiento de los nuevos, ¿no? Todas las casas son iguales. Entonces, hay una necesidad del ser humano por hacer una diferenciación de su propiedad. Entonces, para hacer esa diferenciación, ya estamos, o sea, se está contratando bastante al arquitecto, ¿sí? Entonces, ya sea usando una nueva tendencia o de las anteriores. Sí, yo creo que también la tendencia de la profesionalización ya está abarcando esos sectores. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas carreras o muchas actividades que ya requieren de una persona profesionalizada. Así es. Y que, al final de cuentas, no es un costo, es una inversión. ¿Por qué? Porque a veces tú confeccionas a tu manera o a como tu albanil te sugiere. Y resulta que en tres años, chispales, esta pared debió de ser así o esta puerta debió de estar acá. O sea, como que no hay un plano diseñado para futuras remodelaciones. Sí, generalmente, en el caso de nuestra empresa, nosotros cuando hacemos un proyecto, tenemos en cuenta que es muy difícil construir todo de un solo golpe. Entonces, se hacen proyectos que se llaman proyectos por etapas. Entonces, tú sabes que el muro que vas a levantar no lo vas a tener que tirar. Claro. Y vas a dejar todas las instalaciones ya listas para que cuando venga la siguiente etapa puedan embonar perfectamente. Perfecto. Yo creo que eso también va en relación con las finanzas de las empresas. ¿Por qué? Porque implica menos gasto. Exacto. Implica optimización de espacios y también implica utilidad de determinadas partes para siguientes ampliaciones. Exacto. ¿Verdad? Y Jorge, usted, bueno, tú, ¿qué has percibido en cuanto al alza de precios del material de construcción? Yo creo que ese es un problema muy serio porque vemos precios exorbitantes ya en el cemento. ¿Cómo un arquitecto se adapta o cómo hace que el presupuesto no le quede tan elevado al cliente? ¿Qué pasa allá? Mira, hay que tener un poquito de, voy a decir, creatividad, ¿no? O ver de qué manera utilizar los recursos que tienes de una mejor manera, una manera más inteligente. Inteligente. Optimizarlo. Optimizarlo, exactamente. Digo, contra el alza de cemento no puedes hacer nada. O sea, sube el cemento y sube los bloques, la bovedilla, todo lo que tiene que ver con cemento sube. Pero no solamente es el alza del cemento, o sea, el alza de la gasolina, ¿no? Inclusive el que vengan las personas desde sus pueblos a trabajar acá aumenta el costo, ¿no? El costo de, o sea, vas a usar una revolvedora, el precio del diésel también ya se disparó. Entonces eso también afecta, ¿no? Todo el material que viene trasladado se ve afectado por la alza de la gasolina. Sí, me imagino. Otra cosa que también, otro punto que yo quisiera mencionar es cómo percibes tú la preparación actual de nuestros amigos los albaniles. ¿Por qué? Porque yo me he topado a veces con amigos igual de arquitectos que me comentan, fíjate que ahorita, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea así. Y me dice, fíjate que ahorita, platicando con mi albanil, chispale, se sabe la ley federal del trabajo, pero mira, ahorita te habla de sus derechos. O sea, eso es bueno a final de cuentas. Sí, claro. Porque evitas que sean explotados. Exactamente, por un lado. Y por otro lado nos habla de un aumento en el nivel intelectual o en la preocupación por ver su beneficio. ¿Qué has notado al respecto en cuanto al nivel educativo de nuestros amigos los albaniles? Sí, cada vez saben bastante más sobre sus derechos, ¿no? Claro, que también por otra parte hay esas fechas que no están en la ley, pero que también las exigen. Como el 3 de mayo, el 10 de mayo, el 12 de diciembre, ¿no? Es que hay fechas que no están, pero sí también te exigen, ¿no? O sea, aquí el Viernes Santo, el corte de pibes, o sea, también están, también las exigen ellos, ¿no? Ok. Y Jorge, en los poblados, ¿realmente la gente utiliza arquitectos o es muy selectiva esa gente que aplica? No, es muy selectiva. Generalmente en los poblados los contratistas son los que viven y lo que han aprendido, han visto que se hace aquí o lo que hace su arquitecto para el que trabajan, es lo que replican en su pueblo. ¿Y un contratista puede hacer las funciones de un arquitecto? No. A ver, explícanos ese tema. Sí, mira, mucha gente piensa que contratar directamente al albañil te puede salir más barato. En algunos casos sí, pero en algunos casos no es tan así, porque nosotros sabemos cuáles son las, o sea, en el caso de una viguete, de unas traves o columnas, entonces cuánto de acero se requiere, cuánto de cemento, y los albañiles con tal de que no se vaya a caer o poner ese margen de seguridad le meten de más. Entonces, al final vienen desperdiciando o usando más material de lo que realmente se requiere. Sí, yo creo que hay toda una teoría en cuanto a esto de la construcción, en cuanto a porciones, en cuanto a complementos y nivel de agregados que llevan, ¿no? Ok, pues qué interesante. Pero sí hay contratistas que la verdad son muy buenos, ¿no? Claro, claro. Así como arquitectos que también no son tan buenos. Y Jorge, una última pregunta, ¿tú qué le, cómo crees, qué le recomiendas a nuestros, a los maestros que instruyen a los alumnos, a los futuros arquitectos, qué les recomiendas que deben de hacer o qué sientes que deben, pueden mejorar en cuanto a su papel importante, sin duda, de la educación, que puede mejorar, tú como alguien que esperas a ese personal, a esos arquitectos nuevos para tu empresa, ¿qué sientes que deben de mejorar los maestros? Sí, mira, yo creo que muchos se basan en el librito y creo que hay mucho más que solamente el librito. Hay la experiencia personal, el llevar a la gente a visitas de campo para que vean cómo se hace realmente una obra, cómo se dirige, cómo tratar a la gente. Finalmente, yo tuve la oportunidad de, usted sea contigo, una maestría, ¿no? Entonces, en administración, y eso me dio otra visión, ¿no? Vimos recursos humanos, vimos algo de mercadotecnia. Entonces, calidad. Exactamente. Hay unos puntos que sí le harían falta. Muy específicos. Exactamente. Ok, pues qué interesante charla hemos tenido con el arquitecto Jorge León Dorantes. Bueno, también aprovecho este espacio para mandarle un saludo a la nueva generación de arquitectos que acaba de egresar en este periodo, y en especial a la arquitecta, ya arquitecta que ya se graduó, que es Cintia Gómez, que es mi, primero que tengo, estoy orgulloso de que sea mi sobrina y que ha egresado de la carrera de arquitectura. Pues, Jorge, qué amena charla hemos tenido. Espero y en otra ocasión nos presentes una perspectiva complementaria a lo que hemos charlado. Y sin duda creo que nuestro auditorio ha aprendido algo nuevo. O sea, porque, como dice Jorge, acertadamente, el arquitecto no es nada más construcción. También tiene que ver números, mercadotecnia, recursos humanos, tacto para tratar al personal, etcétera, etcétera. Pues, vamos a dar la despedida a nuestro amigo Jorge. Bienvenido a este programa y espero que regreses, Jorge. Es tu casa y tu programa. Gracias, mucho gusto. Y de igual manera, invitamos a todas las escuelas, a todas las empresas que quieran exponer sus ideas. Estamos abiertos acá en Reflejo Público. Y en este programa Reflejo Negocios también están las puertas abiertas para que vengan como invitados y nos expongan sus ideas. A nuestro auditorio, pues, les agradecemos mucho su preferencia nuevamente a nuestro programa de todos los miércoles, Reflejo Negocios. Les da la despedida a su amigo Rodrigo Uss. Buenas noches. 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 Gracias.